Paranduleando con el gordo en los 107.1 FM, lunes y jueves a las 4 de la tarde, parodia de Campeche, ríe con las ocurrencias del gordo regalón de los 107.1 FM, concierto con Rogelio Cisneros, 18 de mayo, casco Ligeros, Barrio México, 50 oeste de Castro's Bar, clasifica el campeonato nacional de karaoke, jueves, 6 de la noche y sábados 1 de la tarde, en bar, restaurante La Terraza, domingo 17, Castro's Bar, discotec, 6 de la noche, lunes en bar Costa Rica, 9 de la noche, final del campeonato nacional de karaoke el 29 de julio en bar, restaurante La Terraza, avenida Cuarta, frente al almacén Jerusalén, importante, infórmate de más detalles de los premios de nuestras sedes en nuestra página, Paranduleando con el gordo en los 107.1 FM, en el Facebook, premio al primer lugar, 300 dólares, segundo lugar, 200 dólares, y tercer lugar, 100 dólares, te invitan, sin complejos, canal 7 y 33, patrocinan, Vigo Multicolor, donde venir es ganar, estamos ya para ustedes en Heredia y en San José, Hotel Montecampana, Virri de Heredia, Parque Acuático, Villa Fantasía, en Orotina, Paranduleando con el gordo en los 107.1 FM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!